Durante el año 2021, Comunidades Portal apoyó a la Municipalidad de Cisnes en la formulación del proyecto Plazoleta Cívica de Puerto Gaviota en la Comuna de Cisnes, el cual, gracias al financiamiento del Fondo Regional de Iniciativas Locales FRIL del Gobierno Regional de Aysén, está en construcción con un 47% de avance. El monto total del proyecto contratado asciende a 103.847.016 pesos. La nueva Plazoleta generará un impacto positivo tanto para la comunidad local como visitantes, aportando a mejorar las condiciones de espacios y atractivos con nuevos lugares de esparcimiento, proporcionando un espacio seguro y cubierto para esperar la barcaza y abriendo una nueva área para la comercialización de productos con identidad local, protegiendo el patrimonio ambiental y cultural. Esta infraestructura estará complementada por una señalética alusiva a Puerto Gaviota como Comunidad Portal del Parque Nacional Isla Magdalena, aportando al conocimiento local, dando valor al patrimonio paisajístico y ofreciendo nuevas alternativas de información para la comunidad y aquellos visitantes que llegan a esta zona.